El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. ¡El Descontrol! ¡El Desarrollo de la Comisión Nacional de Televisión! Bienvenidos a mi programa El Más Divertido de la Televisión Colombiana. Hoy les voy a enseñar otro traje de superhéroe. Les voy a enseñar a hacer un disfraz con estas gafas. Es el disfraz más famoso del mundo. Hoy tenemos a nuestro modelo Kevin. Que No le falte el chulito. ¡Ay! ¡Qué belleza! Voy a enseñarles a hacer arreglos decorativos para la casa Primero que todo Cogemos papel No, no es, no es, no es, a ver, es Colgar Con mucho cuidado ¡Ay! ¡Qué amansar! ¿Cómo haciendo arepas o haciendo pizza? ¡Con mucho cuidado! ¡No se vayan a ensuciar! ¡Cántame! ¡Ajá, cántame! ¡Ay, cómo está el brazo de rico! Bueno, como el tiempo en televisión es tan cortico, yo lo tengo ya adelantado unos pasitos. Lo voy a llevar al microondas. Los que no tengan microondas porque son muy pobres en su casa, lo pueden poner a secar en la terra. Voy a mostrarles como yo ya lo tengo adelantadito. Más o menos les debe quedar así, para que les quede brillantico. Puede ser con agüita o también puede ser con salivita. Vamos a aprender a hacer un disfraz con los elementos más sencillos que tengas a mano. ¡Qué terror! ¡Cómo me gusta! Vamos a usar casilla. Pedante. Y papel picado. Sutilmente. Si necesita alguna información, no lo dude. Comuníquese a nuestros teléfonos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? 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 ¿Aló? ¿Ah, qué onda, mi amor? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Oye, Lorenín! ¡Ey! Polgata, no deja los materiales mucho tiempo porque puede irritar levemente la piel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Drabando! ¡Juan! ¡Drabando! Plaqueta. Descontrol. Descena seis. Soma uno. Tres. Dos. Uno. Bueno, hoy voy a enseñar en el programa las manualidades. Cómo hacer una vaca. Le voy a dar los elementos. Bueno, y aquí vienen los elementos. Si no tienen la tela, pueden utilizar una toalla vieja, ojalá curtida o con mal de tierra. ¡Ja, ja, ja! Empezamos bordeando. ¡Ay, me hace cortarte mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Cosemos bien. Que no quede en espacio. ¡Ja, ja, ja! Y después rematamos. ¡Ja, ja, ja! Rematamos. ¡Ay! ¡Se me fue la madre! Bueno, y después de diez minutos de trabajo, si lo hicieron como le dijimos que ya lo hicieran, debe quedarle más o menos así. Perdón. Me equivoqué de sexo. Era una vaca sin un toro. ¡Ay, me van a sacar la leche! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viví, viví, áganse acá! ¡Viví! ¡Áganse acá, vi! ¡Damien! ¡Así! Cuidado. Cuidado con los pinceles otra vez. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. No hay nada, trae los cascos. Es como él le mueve la cabeza para todos lados. Ay, que man tan teso para ti, brazo. Wow, qué olor de cabeza. Listo. Bueno, ese le voy un chavoso ahí. Qué olor de cabeza. Sí. A mí lo que más me gusta de la televisión es cuando dicen corte, corte. Bueno, hoy les voy a enseñar otro traje de superhéroe muy importante y muy famoso. Aunque no crean, con solo estas gafas podemos disfrazar a una persona de superhéroe. Perdón, les presento a mi modelo. Me llaman modelo. Qué huevo. Me llamo Presto. Corte. Ay, estoy pasando bueno, masando. Para ser un alias no se necesitan materiales de otro mundo. Ay. Bueno, o hablando, o hablando, pues. Ay, me hizo acordar que le pregunté a mi mamá en estos días qué, de adónde eran los mayas. Y me dijo, pues, de Miami. Ay. Viste tan bueno. Ay. Con mucho cuidado. Hay que avanzar como haciendo arepas o haciendo pizza. Con mucho cuidado, no se vayan a ensuciar. Apléntame. 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 Yo me estoy morando de rico. Bueno, ya tenemos la masa lista. Vamos a empezar a moldear el alien. Ultra Hit. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. movimiento clavista. Ahora, ya tenemos la noche lista. Hasta la próxima. Si quieres ser el mejor de las fiestas, vea Disfraces, Carnaval y Fantasía. Róbate el show